Para Checo, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Hola, buenas noches. Yo soy Vicesto Ramírez. Me conocen como Checo. Y ahora ya vine la vez pasada a una presentación de la fecha. Y ahora vengo a presentar mi portafolio de fotografía. Y bueno, tengo varias series que he hecho para concursos y exposiciones. Y más o menos ahí la llevo. Esta se llama La imagen un tractar. Que partí de fotografías 35 milímetros y las empecé a reflejar y a jugar con ellas, ¿no? Porque me basé en la idea del fractal que hable como un mundo de posibilidades. Y bueno, ahí está el resultado que fue Photoshop, ¿no? Ahí lo que buscaba era el conjunto de la fotografía análoga y el trabajo digital, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el resultado de esa serie. Que fueron alrededor de 12 propuestas para un concurso que no gané. Esa es de una de las esculturas de Sebastián cuando estaban aquí en Parque Juárez. Son fotos ya muy viejas, la verdad, ya tengo 5 o 6 años, ¿no? Ahí intenté jugar un poquito con la simetría, ¿no? Este, pues, que no quedara tan simétrico como las anteriores. Fue la única que logré, que me gustó que se viera así, asimétrica, ¿no? Es una vecindad, aquí por la avenida Rizawa. Esa es, son unas lámparas de la Basílica de Guadalupe en el DF. También, bueno, trabajo digital, bastante retoque, ¿no? A la hora de hacer las uniones como que sí había que pulirlas y limpiarlas para que no se viera tan mal o tan mal hecho, ¿no? Ah, bueno, un poquito de fotografía también análoga de las primeras que hice para mi portafolio del UV hace bastante tiempo, naturalezas muertas, ¿no? Un poquito. Blanco y negro, esas también son, no escaneé el negativo, escaneé más bien ya la impresión y bueno, ahí está el resultado. La comida de mi perro. Siempre trato como de armar una serie, ¿no? No, este, no nada más la fotografía una y ya que sea única, sino tratar de entablar un diálogo, generar un diálogo, ¿no? A veces muy rebuscado, a veces muy simple, ¿no? Esas fueron para una revista electrónica que también el tema era apócrifa, así se llamaba la revista y así le hicieron como, sacaron la convocatoria en base al nombre. También fui al rescate de viejos negativos, en este caso viejos retratos de unas compañeras y escanearlos en el Photoshop y presentarlas como un libro, ¿no? Esa fue una serie de cuatro, entonces, bueno, ahí, este, un poco de, sí, hablar de la mujer, ¿no? ¿Qué onda? Creo que son la misma persona todas, no recuerdo muy bien, pero, bueno, ahí les quise anexar un texto, ya es una onda más como fotografía con ilustración o todo tipo gráfico. Esas sí quedaron publicadas. Esas las realicé hace mucho tiempo en los talleres libres del UB, que Estela Jara me ayudó mucho en un principio a estudiar la fotografía y ahí en su pequeño estudio trabajábamos con unas modelos y con objetos que tenía ella, ¿no? Estas ya fueron fotografías digital, igual trabajo de dos fotografías, ¿no? Y unos barridos de luz y fotografías que tomé en un toquín de las ultrasonicas en lo que fue la muerte chiquita, ¿no? También hace mucho tiempo, pues no mucho tiempo, pero ya, unos añitos, ¿no? Igual jugar ahí con el Photoshop un rato y a ver qué resultado salía. Esa serie fue como de siete u ocho que las publicé en mi blog, ¿no? Es la Jenny Bombo, creo, la vocalista. De unas amigas. También, bueno, las luces las tomé en la carretera de un ADO de México a Jalapa, ¿no? Entonces, con exposición larga. Entonces, no, las quise dejar ahí, ya después vino el toquín y ya me puse a jugar un ratito ahí. Esas fueron por un concurso reciente que la serie se llamó Interno, Externo, Sobrexpuesto, que era el desnudo de una chica y de ahí traslaparla con su ropa normal o un objeto, ¿no? Ahí el discurso lo planteé más o menos de que vemos a la gente en la calle así vestida tal cual es, con su ropa de trabajo como lo que sea y que no conocemos su físico interior, ¿no? Y que a la vez nos puede reflejar bastante de su personalidad y así un rostro, ¿no? Ahí nada más jugué con fondos lisos, quise darle como colores pop, ¿no? Y lo quise hacer análogo pero era ya muy difícil entonces mejor pura fotografía digital, ¿no? Nada más mandé tres fotos y pues tampoco quedé. Esté medio salado por esas cosas. Pero bueno. Esos son del año pasado. Y bueno, por último pues es normal como fotógrafo o como cualquier persona y más ahorita con la facilidad de las cámaras digitales hacerse autorretratos donde más se pueda, ¿no? Desde el espejo, las sombras, en este caso las sombras, ¿no? Este también fue un ratito de ocio, esas nada más las tomé así porque sí, ¿no? Y me debrayé sacándome un montón de fotos, ¿no? Y bueno, pues ese es básicamente parte de mi trabajo como fotógrafo donde pues ya últimamente el análogo ya lo hice casi un lado pues ahorita puro digital totalmente, ¿no? Pero pues hay, más y más. Espero les haya gustado. Gracias.